Hola, buenas noches. Aquí en un poco diferente versión HD en Jaulín. Ya llevamos unos años viniendo aquí y hemos sacado muchísimas psicofonías y cada año no podemos dejar de venir. Podéis observar, y podéis enseñar Miguel, un poco de este búnker. Me he escuchado un poquito cómo está. Aquí estaba un frente nacional en toda esta zona. Y desde luego, la verdad que tiene mérito lo que hicieron aquí porque para apuntar todo este búnker es que es una pasada. Está completamente aislado, como pueden ver por aquí, aquí en la entrada también. Aquí ya veréis también, le ponen los zapadores, los Barbies. Segundo año triunfal. Podemos ver por encima cómo está. Todo completo. Es una pasada. Es un búnker que, vamos, no se cae ni mil años. No, no, desde luego. Y luego, si queréis, podemos observar lo que eran, digamos, las trincheras. Unas trincheras más bien pequeñas, pero bueno, para refugiarse de las balas de los republicanos, desde luego, no estaba nada mal. No, no, nada mal. ¿Eh? La cosa era que no te pegarían un tiro en la cabeza. Bueno, aquí desde luego da difícil con este pedazo búnker. Sí. Porque así un poco vamos a ir. Para que veáis cómo es todo esto. Ahí se ven las ventanas donde los francotiradores pues se ponían para disparar a lo que se movía por ahí. Lo podemos ver cómo hay como unas ventanas cortas. Pero luego hay unas vistas preciosas. Estamos a unos 42 kilómetros de Zaragoza. En la carretera a Botorrita. Y bueno, ya fue en de todos donde nació el pintor Goya. Mirad por aquí. Aquí podéis observar lo que es por dentro. Totalmente protegido, todo de hormigón total. Y bueno, como lo decía, pues es que es un gran placer venir otro año más aquí. Intentamos no fallar ningún año, ¿no? Porque realmente aquí hemos descubierto cosas muy misteriosas, ¿no? Y buenas psicofonías. Psicofonías. Bastante buenas. De momento en Agaramonte no hemos conseguido nada. Y luego en... ¿Dónde estuvimos más? En Alcubierre. En Alcubierre. En la Sierra Alcubierre que también hay unos bunkers. Las trincheras. Tipo bunkers y trincheras y demás. Y tampoco hemos conseguido nada. Para que veáis que conseguir una psicofonía es muy muy complicado. Como lo dije en el anterior vídeo. Bueno, pues vamos a seguir hacia ello. Sí, vamos a... Y ya vamos a empezar a hacer las sesiones. Sí. Un poquito de cada una. Empezaremos una sesión de Spirit Boss unos minutos. ¿Podéis observar todo? Es una pasada. Lo que pasa es que están aquí un poco deslachadas las trincheras. No son como las de Alcubierre. Porque claro, las de Alcubierre están muy bien arregladas. Para los visitantes y bien cuidadas. Entonces aquí ya está completamente deshichado todo. Todo reventado. Y bueno, ahí veis lo que es todo. Es el bloqueo. Es el bloqueo. Es el bloqueo. Es el bloqueo. De la interversión HD. Bueno, seguimos. Como vamos a entrar ya pues. como veréis es un pasado la verdad que en plan investigación es de los sitios brutales porque es que hemos conseguido bastantes cosas y eso es lo que nos anima a venir en que últimamente no estamos consiguiendo nada pero bueno, vamos a ver lo que pasa esta noche bueno, vamos a entrar aquí al centro de operaciones donde tenemos ya todos los equipos montados perfectamente montado para empezar hacer ya una sesión vas a empezar tú con la con la Speedbox, una sesión vale, pues vamos a empezar con ello primero vale bueno ojo ya vamos a hacer la mejor grabación para que podáis ver como está todo vale bueno, pues nuestro compañero Miguel Ángel bueno, aquí estamos pues va a empezar a hacer las preguntas tenemos lo que es la Speedbox sabéis que es una radio que escanea frecuencias y pues muchas veces salen voces inteligentes que te contestan a preguntas que haces esto funciona la Speedbox funciona eso lo puedo asegurar llevo ya 5 años experimentando con ellas y va muy bien entonces aquí el año pasado saquemos una psicofonía bueno, psicofonía una parafonía a través de la radio muy buena y quiero decirnos una cosa al ser un bunke tan cerrado no se puede oír nada de ondas de radio del exterior con lo cual todo lo que se saca aquí dentro es porque aquí dentro está o sea que vamos a empezar ahora la sesión para que veáis cómo va la cosa a ver si tenemos suerte siéntate Julián siéntate mejor hola buenas hay alguien en este momento en este bunker ¿me puede hablar a alguien por favor? no hablo ¿cómo he dicho? ¿cómo te llamas? dime cómo te llamas amigo ¿cómo te llamas amigo? ¿te llamas Miguel? ¿cómo estás? ¿y qué haces en este bunker pues? me ha dicho que se llama Miguel como yo por favor dime ¿por qué estás en este lugar? ¿tienes compañeros contigo aquí? ¿tienes compañeros contigo aquí? voy a decirme si tienes compañeros en este bunker ¿cuándo? 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 en este momento ¿en qué año estamos ahora? ¿me lo puedes decir? Con tu hermano, con mi hermano estoy, sí, pero te estoy preguntando si sabes en qué año estamos, lo ha dicho con tu hermano, clarísimo, ¿sabes cómo se llama este búnker? Bien, amigo, ¿cómo se llama este búnker? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo yo? Yo tampoco. ¿El nombre cuál es? ¿Quieres...? ¿Quieres que haga algo por ti? ¿Cómo me llamo? ¿Podemos hacer algo por ti? ¿Qué son lo que hay que hacer aquí en este búnker? Por favor, ¿podrías decirme cuántos militares había en este búnker? ¿Vos todos estáis aquí? ¿Os encontráis muy solos? ¿Podéis decirme al nombre de algún militar que estaba en este búnker? ¿Cómo se llamaba el capital de este búnker? ¿Quieres que os estamos molestando? ¿Decidme? ¿Os molestamos? ¿Sólo queremos ayudarlos? Bueno, pues ya la gusta... Bueno, pues ya la gusta... Bueno, pues ya la gusta... Compañeros, vamos a terminar ya la situación... Un par de bojes... Sí, a su nombre y demás... Sí, sí, sí... Y bueno, aquí tenéis un pequeño vídeo que siempre hacemos de recordatorio, ¿no? Porque hay mucha gente que le encanta ver estos pequeños vídeos... Un abrazo y hasta la próxima...